Barujatá Adonai Eloheinu Melechá Olam Bechengadó Yashu HaMashiach Ledaver Baha Kodes Ledaver Melidadam Toda Navá Baha Kados porque tú eres bueno y tu raja en Leolán Tu compasión es para siempre Seas tú quien nos ministra y no el hombre Bechengadó Yashu HaMashiach Toda Navá Omen Beome Chebe Baha Shahin, siéntense por favor amados a him Su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio Roe Pastor de la Queguila, Congregación Ganabe Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro lojín Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a continuar con el capítulo 1 de Debarín Lo que es Deuteronomio Así traducido Y vamos a ir directamente Al verso 18 Porque nos quedamos en las cosas difíciles Recuerda, en los casos difíciles Decía Moshe Que él oiría esos casos difíciles Ahora vamos a leer Del 18 al 22 Pero en la medida de lo necesario yo iré interrumpiendo Omen Os mandé pues en aquel tiempo Todo lo que habéis de hacer Está diciendo de lo que ya dijo la generación anterior Y ahora la generación nueva Por eso dice Os mandé Tiempo pasado pues En aquel tiempo En aquel tiempo la primera generación Todo lo que habéis de hacer 19 Y salidos de Oreb Anduvimos todo aquel grande y terrible desierto Que habéis visto Por el camino del monte del amorreo Como Yahweh nuestro Elohim Nos lo mandó Y llegamos hasta Cades Barnea Entonces os dije Habéis llegado al monte del amorreo El cual Yahweh nuestro Elohim nos da Mira Yahweh tu Elohim Te ha entregado la tierra Sube y toma posesión de ella Como Yahweh el Elohim De tus padres te ha dicho No temas ni desmayes Y vinisteis a mí Todos vosotros Y dijisteis Enviemos varones delante de nosotros Que nos reconozcan la tierra Y si a su regreso Nos traigan razón del camino Por donde hemos de subir Y de las ciudades A donde hemos de llegar Ahora si recuerdan ustedes Esto ya lo expliqué En Babilitar en Números Aunque dice Y el Elohim Dijo Yahweh dijo a Moshe Envía espías Fue por esto ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos de acá? Aleluya La situación era Que ellos presionaron Y vinisteis a mí Todos vosotros Y dijisteis A ver todos leanlo Amen Enviemos varones Delante de nosotros Que nos reconozcan la tierra Y a su regreso Nos traigan razón Del camino Por donde hemos de subir Y de las ciudades A donde hemos de llegar Entonces decía yo En aquel tiempo Bueno en esa elección De Babilitar De Números Que lo que dijo El Elohim Realmente es Bueno ellos están queriendo ir Vayan pues Vayan Entonces cuando nosotros Pidamos algo al Eterno Digámosle así Abba Yo te pido esto Si es de tu voluntad Si me va a hacer daño No me lo concedas Si es para bendición Tú me lo concederás Amen Pero no obsesionarse No ser un necio Ni una necia Ni estarle pidiendo algo A la fuerza al Eterno Porque a lo mejor no conviene Cuando Yahshua Dice en Lucas En Gile Lucas 11 Verso 9 en adelante Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide El que busca Y el que llama Aleluya Entonces se está refiriendo A algo que sea según su voluntad Amen Aleluya Hasta el 25 Vámonos Amen Y el dicho me pareció bien Y tomé doce varones De entre vosotros Un varón por cada tribu Eso ya se ministró Sigue Y se encaminaron Y subieron al monte Y llegaron hasta el valle De Escol Y reconocieron la tierra También Y tomaron en su mano Del fruto del país Y nos lo trajeron Y nos dieron cuenta Y dijeron Es buena la tierra Que Yahweh Nuestro Elohim Nos da Aquí un stop Un alto En este verso 25 Anótalo en tus apuntes En este verso En este pasuk 25 Moshe Solo menciona El reporte positivo Eso es lo que hace Un sadique Un justo Alguien que está en Malhut El reporte positivo De las cosas Moshe Solo menciona El reporte positivo Porque recuerda Que de Barín Son palabras de reproche Pero de una manera Encubierta Para no herirlos Fíjate muy bien No está diciendo En el verso 25 Así Y tomaron en sus manos Del fruto del país Y nos lo trajeron Y dijeron Esta tierra es así Mal la traga Sus moradores ¿Está eso aquí? ¿Está? No Solamente el reporte ¿Qué? ¿El reporte qué? El reporte positivo Y tomaron en sus manos Del fruto del país Y nos lo trajeron Y nos dieron cuenta Y dijeron Es buena Reporte positivo La tierra que Yahweh Nuestro Elohim Nos da A ver Repitan Es buena La tierra Que Yahweh Nuestro Elohim Nos da Bendito es el abacados Cuando tengas la oportunidad De ir a Eres Israel Y veas la La inmensidad Por ejemplo Cuando uno llega a Tel Aviv Y ver El mar Mediterráneo No quisiera uno volver Quisiera uno quedarse allá Espérate tantito Cuando tengas oportunidad Vas a ir De todas maneras Todos nos vamos a reunir allá Con Yahshua Hamashi A nuestro Adón Amén Pero uno no quisiera volver La verdad así La verdad no quisiera uno volver El Eterno tiene un plan Y por eso tiene uno que volver Pero no quisiera uno volver Bendito es Yahshua Hamashiach Aleluya Ahora Dije aquí que Moshe Solo menciona El reporte positivo Entonces es lo que un sadic Tiene que hacer Siempre hablar de cosas positivas Positivas Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Nunca estar hablando Cosas negativas Eso influye mucho En el pensamiento En la manera de actuar De una persona Siempre Habla cosas positivas Habla cosas positivas Aleluya Si en un día Te va mal Porque hay días buenos Y hay días malos Lo vamos a ver después Hablar lo positivo Que sucedió ese día Y no lo negativo Y tu fe crecerá Y tendrás paz Tendrás shalom en tu corazón Pero si recuerdas más Las cosas positivas Que las negativas Estás mal en lo espiritual Y por eso Te invito este miércoles Nuevamente a venir A las 7 de la noche En México Se pueden conectar Amados a Him Y vamos a ir con profundidades Del alma y de la mente ¿De acuerdo? Hago un paréntesis Para los que ya vieron El video O escucharon el audio Del miércoles Los hombres buenos Son aquellos A un paréntesis Sobre ese tema Los hombres buenos Son decía yo Los que tienen la tentación Y la resisten Por temor a el ojim Así dije Esos hombres son salvos No son condenados Yo nunca dije Que fueran condenados Esos hombres son salvos Aparte están Los sadikin Los justos Los que viven en viajar Y eso es lógico Que son salvos Eso es lógico Pero un hombre Que resiste la tentación Va a ir aprendiendo Y eso vamos a recalcarlo Este miércoles Va a ir aprendiendo Que tiene que resistir La tentación Pero no por temor a el ojim En cuanto que le vaya a dar Un varazo Lo vaya a dejar Sin trabajo Etc Sino porque Quiere tener comunión Con el Y entonces Eso lo llevará Malhut Aleluya Amén Verso Vamos a seguir leyendo Amén Sin embargo No quisiste subir Antes fuiste rebeldes Al mandato de Yahweh Vuestro el ojim Sin embargo No quisiste subir Antes fuiste rebeldes Al mandato de Yahweh Vuestro el ojim Por eso dije Antes de este culto Perdón De esta administración Que vamos a enseñar Más cosas Entonces El que sea verdaderamente Israel Tomará Todas sus raíces Todas Aleluya Mira Habemos varones Si piensas Que estamos locos De por si Mira Más ahora Haciendo la Brit Milá Sé que estamos Más que en lo correcto Porque esta semana Como se alborotaron Los demonios En la calle Quiere decir Que la cosa va bien ¿Quién escucha? ¡Muy bien! Cantidad de gente Gritándome Loco Etc Etc Fanático Etc Ni se enteraron De que Brit Milá ¿Quién les dijo? Que tremendo ¿no? Se alborotaron Más demonios Entonces Quiere decir Que el eterno Está contento Con la decisión Que se tomó Y la gloria Es para el eterno Ahora Recuerda Amado A ver Vuelvo a repetir esto Menciona las cosas Positivas Amado No menciones Lo negativo A veces pasamos Mira Si de este Shabbat Jabriut Si de este Shabbat Pasaste No dije Lejaim Dije Jabriut Nada más No vamos a brindar Ahorita Entonces Si en un día Sucedieron Diez cosas Feas Ese día Que me gritaron Mucha gente En la calle Me sucedieron Cosas muy bonitas También Entonces Yo en mi mente Que tengo que hacer Para no estarme Martirizando No soy mártir En ese aspecto Y entonces Dije No Yo recuerdo Lo positivo Que tu me regalaste Hoy Yahweh Bendito es tu nombre No lo que me gritó El diablo Allá afuera Sino lo que tu me diste Y lo que tu me dijiste Bendito es el Yahweh es su nombre Sigue El 28 ¿A dónde subiremos? Ahí sí ¿A dónde subiremos? Amen Nuestros hermanos Han atemorizado Nuestro corazón Diciendo Este pueblo Es mayor Y más alto Que nosotros Las ciudades grandes Y amuralladas Hasta el cielo Y también vimos allí A los hijos de Aná Aquí ya está Entonces Una vez que Moshe Solamente Hace el reporte Positivo Entonces ya viene Un reproche Pero en sí En el 25 No menciona eso Lo primero que menciona Es que la tierra Era buena Aleluya Sigue Entonces os dije No temáis Ni tengáis miedo De ellos A ver todos El 29 Fuerte Más fuerte Tú crees Que una persona Que me grite Loco En la calle Barbón Etcétera Etcétera Me va a asustar a mí No tengo por qué No tengo por qué No tengo por qué Asustarme No te asustes No pasa nada Vendrán temblores Vendrán muchas cosas Que el eterno Tenga rajem De nosotros Pero confiar en Yahweh Bendito es Él Sigue el 30 El cual va delante El cual va delante De vosotros Él peleará por vosotros Conforme a todas las cosas Que hizo por vosotros En Egipto Delante de vuestros ojos A ver todos El 30 Fuerte Amados Ahora vamos a aprender Una gran lección Están atentos Por eso dije Que la siesta De la mañana Estuvo buena Vaya para los que Se durmieron pues Pero ahorita Todos despiertos Amén Aleluya No te duermas Ni en la mañana Ni en la tarde Y en la noche Si Al menos los veladores No 31 Y en el desierto Has visto que Yahweh Tu Elohim Te ha traído Como trae El hombre A su hijo Repite Como trae El hombre A su hijo Por todo el camino Que habéis andado Hasta llegar A este lugar A ver ahora Todos fuerte El 31 Amén Es una hermosa Comparación Mira muy bien Y subraya Yahweh Tu Elohim Te ha traído Como trae El hombre A su hijo Subraya Como trae El hombre A su hijo Que es eso Que es más bien Ante un peligro Anótalo Ante un peligro Adelante El papá Pone al hijo Atrás Ante un peligro Que está enfrente O sea Adelante El papá Pone al hijo Atrás Y tú Y yo Lo hemos Hecho Tal vez Tal vez Tal vez no te acuerdes Pero algún día Salió Algún perro Ahí ladrando Feo Y tú pusiste A tu hijo Atrás Aleluya O pusiste A tu hijo Adelante Cobarde No Se pone No se pone Atrás Al hijo Se le Se le Defiende Pero si lo hiciste Así A lo mejor No te acuerdas Pero lo hiciste Amén El peligro El peligro Está atrás El hijo Se pone Adelante Anótenlo Eso es Así como Lleva un papá A un hijo Si el peligro Está atrás Entonces el papá Coloca Al hijo Adelante Me dicen Cuando pueda Continuar Vámonos Maher Rápido Amén El peligro Está adelante Y atrás Y a los lados Que haces O que hiciste Cargaste A tu hijo Así Cargaste A tu hijo Sobre los hombros Así Si Si lo hiciste Si no te acuerdas Es otra cosa Pero cuantas veces Yo fui a algún lugar Y salían Dos, tres, cuatro, cinco perros Y yo me acuerdo Haber cargado A mis dos hijas Bendito es Yahweh Amén Amén Ahora Así Anoten esto Esta lección Así hizo el ojín Con Israel Así va a seguir haciendo Y así lo hará Entonces cual miedo No tiene que haber miedo Él nos dará fuerza Para soportar Todo lo que viene En la tribulación Así hizo el ojín Con Israel Con esos enemigos De Israel Y así lo sigue haciendo Y así lo hará Porque a pesar de que Israel No se porta muy bien Incluyéndote a ti No digo todos El eterno es bueno El eterno es bueno Sobrepasa su bondad Su bondad Su rajem Su rajamim A todo Amén Entonces Como trae el hombre A su hijo Por todo el camino Que habéis andado Hasta llegar a este lugar Bendito es Yahshua Amashiah No temas Amado Nada más Guárdate Bien en que ducha Sigue hasta el 36 Al 34 Perdón Amén Y aún con esto No creíste Esa Yahweh Vuestro elojín Eso es lo triste Eso es lo triste Y aún con esto No creíste Esa Yahweh Vuestro elojín Sigue el 33 Quien iba delante De vosotros Por el camino Para reconocer El lugar Donde habéis de acampar Con fuego de noche Para mostraros El camino Por donde anduvierais Y con nube de día A ver todos El 33 Fuerte Amén Aleluya 34 Y oyó Yahweh La voz de vuestras palabras Y se enojó Y juró diciendo Ahora hasta ahí Y oyó Yahweh La voz Subraya eso Por favor Amado Amada Y oyó Yahweh La voz De vuestras palabras Y se enojó Y juró Diciendo Ahora Pongan el 34 Ahí en sus apuntes La voz Entre comillas Igual Se refiere A la intención Maligna La intención Maligna Se refiere A la intención Maligna ¿Cuál? ¿Cuál voz? ¿A qué se refiere La intención maligna? Cuando dijeron La tierra es buena O muy buena Pero la gente Que hay en ella Es muy poderosa Anótenlo Les va a servir La tierra Es muy buena Pero la gente Que hay en ella Es muy poderosa Ese pero Está diciendo Que el eterno Entonces no podría Arreglar Esa situación Ese problema La tierra Es muy buena Pero la gente Que hay en ella Es muy poderosa Pero si ya Les había dicho Que les iba a dar Esa tierra Aleluya Amén Pero tú Estás igual No todos Siempre que digo Tú no me estoy Refiriendo a nadie En especial Simplemente Que es así El eterno Promete muchas cosas Y muchas veces No se le cree 35 No verás No verá Hombre alguno De estos De esta mala generación La buena tierra Que juré Que había de dar A vuestros padres 36 Excepto Caleb Hijo de Jefone Él la verá Y a él Le daré La tierra Que pisó Y a sus hijos Porque ha seguido Fielmente a Yahweh Aquí está hablando Ya entonces De la generación Anterior Pero le está hablando A generación Actual De ese tiempo Ahora en el 36 Amados Solo menciona A Caleb Porque Josué Yosua Era discípulo Directo De Moshe Anótenlo Amados Les va a servir Solo menciona A Caleb Excepto Caleb Pero es lógico Que está incluido Yosua Perdón Solo menciona A Caleb ¿Por qué? Porque Yosua Era discípulo Directo De Moshe Y era obvio Que se mantuviera Fiel A su maestro Quien era Moshe Por eso Nada más Está Caleb ¿Recuerda Cuando vimos Las maneras De estudiar La Torah? Si recuerdan Que Si un versículo Dice una cosa Otro versículo Dice otra Parece que se contradijera La Tanakh Pero hay un tercero Que acaba Con esa Con esa disputa Digamos ¿No? Si recuerdan Ahora Nada más El 37 También También contra mí Seiró Yahweh Por vosotros Y me dijo Tampoco tú Entrarás allá A ver Todos el 37 Amen Ahora Ahora ¿Recuerdan por qué? Bueno Anótenlo tal cual Por su rebeldía Y esto no es una Ofensa A quien fue Moshe Por su rebeldía Porque dijo Yahweh Que hablara la piedra La roca Pero él le pegó ¿Recuerdan? Entonces También contra mí Se airó Yahweh Por vosotros Y me dijo Tampoco tú Entrarás allá Entonces ¿Quién lo iba a suceder? Y Joshua Josué Amen A ver 38 39 Josué Hijo de Num El cual te sirve Él entrará allá Anímale Porque él hará Heredar a Israel Y vuestros niños De los cuales Dijisteis que servirían De botín Y vuestros hijos Que no saben Hoy lo bueno Ni lo malo Ellos entrarán allá Y a ellos La daré Y a ellos La heredarán Aleluya 39 Los menores De 20 años ¿Se acuerdan? Como ya vimos Anótenlo así Los menores De 20 años Como ya se ministró Los menores De 20 años Eso ya se ministró ¿De acuerdo? Esa es la generación A la que le está hablando Moshe Del 41 En adelante Pero vosotros Volveos Perdón Pero sí Del 40 Men Pero vosotros Volveos E id Al desierto Camino del Mar Rojo Entonces respondisteis Y me dijisteis Hemos pecado Contra Yahweh Nosotros subiremos Y pelearemos Conforme a todo Lo que Yahweh Nuestro Elohim Nos ha mandado Y os armasteis Cada uno Con sus armas De guerra Y os preparasteis Para subir al monte Y Yahweh me dijo Diles No subáis Ni peleéis Pues no estoy Entre vosotros Para que no seáis Derrotados Por vuestros enemigos Eso es terrible Entonces hay que ir Si Yahweh va con nosotros ¿Cómo saberlo? Porque hay muchas maneras De saberlo Si Yahweh realmente Uno siente shalom Paz Seguridad No tiene uno Conflictos En los temas Del alma y del cuerpo Y ahorita En las profundidades Del alma y de la mente Siempre tiene uno Uno paz Si está uno en seguridad Si está uno bien Si sabe uno Que está cumpliendo bien Los mandamientos Etcétera Etcétera Cada quien sabe Cómo anda Cada quien El hecho De que alguien Le juega al loco Esa es otra cosa Pero cada quien Sabe cómo está Ante el Eterno Cada quien sabe Eso sí O no Cada quien Recuerda lo que Empezamos ayer El pecado tapa la boca Repítelo Eso es Entonces Uno sabe cómo anda Uno sabe cómo anda Y podrá uno hablar Y decir mentiras Pero qué grave No No se trata de eso A ver Sigue Por favor Y os hablé Y no disteis oído Antes fuisteis rebeldes Al mandato de Yahweh Y persistiendo Con altivez Subisteis al monte Pero salió A vuestro encuentro El amorreo Que habitaba En aquel monte Y os persiguieron Como hacen las avispas Y os derrotaron En seguir Hasta el Hormón Hormá Sigue Y volvisteis Y llorasteis delante De Yahweh Pero Yahweh No escuchó Vuestra voz Ni os prestó Oído Y estuvisteis en Cádiz Por muchos días Y los días Que habéis estado allí Ahora en el 44 Ahora en el 44 Pero salió Sobre el sujeto Sobre el sujeto Ahora La cuestión Que pasa con una avispa Pican Pierden su aguijón Y mueren Prototipo Digamos Lo que es las avispas Las abejas Entonces Pican Pierden su aguijón Y mueren Entonces Ponle como enseñanza En tus apuntes Amado Ah Amada Jod Por favor Lo mismo Sucedió Con los enemigos Anoten esto Tras de atacar A Israel Caen fulminados Por obra De Elohim Aleluya Aleluya El Eterno Es bueno Siempre Seguirá Protegiendo A su pueblo Tras de atacar A Israel Caen fulminados Por obra De Elohim Y anota Si quieres anotarlo Con signos De admiración Lo mismo Ahora Y lo mismo Sucederá El vendrá En Armagedón Y acabará Con todos ¿Quién? Yashua Hamashiach Bendito es Él Entonces Si tú guardas La santidad A ver Hay ataques Pero no No hay problema No hay más problema El problema Si no guarda uno La santidad Puede haber ataques Y fuertes Que el Eterno Nos libre de todo eso Para empezar No nos desviemos Ni a derecha Ni a izquierda ¿De acuerdo? Pero aunque Vamos a suponer Una persona No guarda bien La santidad Pero si es pueblo De Israel El Eterno Permite que se le dé Una paliza A esa persona Pero de todas maneras El Eterno Acaba con el enemigo Bendito es Él Hay cantidad De guerras Que ha librado Israel Pero la que La que viene Y después Armagedón Bendito es el abacador Se le acabara Con los enemigos En el verso 46 Dice Y estuviste en Cádiz Por muchos días Los días que habéis Estado allí Diecinueve años Verso 46 Diecinueve años Estuvieron Amén Ahora vamos Al capítulo 2 Amados Ya lo anotaron Amados Si O ya te estás durmiendo Capítulo 2 Verso 1 Al 3 Amén Luego volvimos Y salimos Al desierto Camino del mar rojo Como Yahweh Me había dicho Y rodeamos El monte de Seir Por mucho tiempo Y Yahweh Me habló diciendo Bastante habéis rodeado Este monte Volveos al norte Ahora Busquen Los audios Del desierto Y aunque Vuelvo a repetir Si Hubo estaciones Pero hubo un tiempo Que no sabían Y en un momento Estaban desesperados Confundidos Etcétera Entonces el Eterno Les dice Van a hacer esta estación Esta estación Ya lo vimos en números De acuerdo 3 Bastante habéis rodeado Este monte Volveos al norte Ahora Aquí en el verso 3 Anoten Es una advertencia Que Elohim Hace a toda persona Es una advertencia Esto tomalo personal Yo lo tomo personal Es una advertencia Que Elohim Hace a toda persona Me dicen cuando pueda continuar Que permanece mucho tiempo Estancado En el mismo nivel Es una advertencia Que Elohim Hace a toda persona Que permanece mucho tiempo Estancado En el mismo nivel A ver Léalo ahora Amados Por favor Amén A ver ahora Todos Amén Entonces pasa esto Y por eso quiero que vengan Los miércoles A profundidades del alma El tema de profundidades del alma De la mente Cuando una persona Se mantiene al mismo nivel Siempre El Eterno Le va a llamar la atención Directamente Y o bien A través de un siervo O de una sierva Del Eterno Oye Como que ya hay mucho tiempo Ahora Ahí no acabas de entender La vestimenta Como que ya hay esto Ahora Siempre Cuando la gente Y eso es a lo que voy a llegar Cuando hable yo Sobre el endurecimiento Del corazón Pongan mucha atención A esos temas Amados precios Y entonces Si la persona No entiende El Eterno La voltea Y la entrega Al diablo Para que se pierda Pongan atención Porque aquellos Que están siendo Más vale que yo Te llame la atención Fuerte Que te la llame Directamente El Eterno Porque es muy probable Que si te habla El Eterno A lo mejor te voltea Y te entrega Al diablo De acuerdo Entonces mejor Otra vuelta Ponte la mitad Ponte la mitad Ponte la mitad Ponte la mitad La mitad La mitad La falda Así La falda Así Las mangas Así Varón Comportate bien ¿Te das cuenta? Lo mismo Hay una advertencia Que el ojín Hace a toda persona Que permanece Mucho tiempo Estancado En el mismo nivel Tenemos que ir Para arriba No para abajo Estancados No hacia arriba Amén Aleluya Siga Y manda al pueblo Diciendo Pasando vosotros Por el territorio De vuestros hermanos Los hijos de Esaú Que habitan en Seir Ellos tendrán miedo De vosotros Mas vosotros Guardaos mucho Fíjense muy bien Lo que está diciendo Los hijos de Esaú Que habitan en Seir Ellos tendrán Miedo de vosotros Mas vosotros Guardaos mucho Eso es lo que Siempre tenemos Que tener en cuenta En Mishlein Proverbios Dice El sabio Ve el peligro Y huye O sea No es ponernos Demasiado Aunque si Nos Abacadó Cega Nuestros enemigos Nosotros tenemos No es porque Desconfiemos del Eterno Pero debemos De tomar precauciones De mil formas En el Eterno Aleluya Sigue hasta el 6 No os metáis Con ellos Porque no os daré De su tierra Ni aún lo que cubre La planta de un pie Aleluya Porque yo he dado Por heredad A Esaú El monte de Seir Así es de que Aquí la indicación Era que ni siquiera Lo que ocupa Un pie de tierra Se los iba a dar De esa tierra 6 Compraréis de ellos Por dinero Los alimentos Y comeréis Y también Compraréis de ellos El agua Y beberéis Todos el 6 Todos el 6 ¿A qué se refiere esto? Verso 6 El Ojim Les dice Que si los hijos De Zaf Les ofrecen Comida O bebida El Ojim Les dice Que si los hijos De Zaf Les ofrecen Comida O bebida La acepten Pero pagándola Por eso dice Por dinero Aleluya Así que un hijo De Israel No debe Deber A nadie Ni siquiera Un favor Por eso Moshe Y Samuel Se refirió a decir Y ahorita voy a hablar Sobre eso No te espantes Porque dijo Ni un burro Les he quitado Ni un asno Nada Si recuerdan eso Mi padre Me enseñó Los favores No se pagan Se corresponden Los favores No se pagan Se corresponden A ver repite eso Porque si creo que es sabio No se pagan ¿Cómo los pagamos? Oye Aj Por favor Me haces el grandísimo Favor de ir a la farmacia Y conseguir Esta medicina Después de Shabat Un ejemplo Si Roy Viene el Aj ¿Cómo te puedo pagar Este favor? O quieres te pago Ya fuera de Shabat Te pago No, no, no O la gasolina No, no, no Pero el Eterno Va a permitir Que ese favor Sea correspondido Amén Entonces Es a lo que me refiero El Eterno No quiere que le debamos Nada a nadie Ni siquiera un favor Aleluya Aleluya Es así Así debe de ser Así debe de ser Porque al otro hermano Se le ofrece otra cosa Y entonces yo puedo actuar De buena fe No por orgullo Ah no, no, no Quiero deberle nada No Él me ayudó ¿Por qué no lo voy a ayudar yo? Bendito es Yahshua Hamashiach Es a lo que me refiero Ahora Dice el 6 Compraréis de ellos Por dinero los alimentos Y comeréis Y también compraréis de ellos El agua Y beberéis Entonces comida O bebida Pero pagándola Ahora Fíjense muy bien ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué llevaban dinero? Bueno Anoten esto Por la promesa Cumplida De que saldrían De Egipto Con mucha riqueza O sea que llevaban Bastante dinero Es por la promesa ¿Recuerdas que se lo dijo A Abraham? El ojín Yahweh Se lo dijo A Abraham Ellos estarán Esclavizados Lo estoy parafraseando Pero saldrán de ahí Con gran riqueza ¿Está? Ya lo vimos En Bereshit Amén Aleluya Ahora La advertencia De Yahweh Es esta De nuestro ojín Que lo comieran Anótenlo Ahí mismo Para que no piensen Aquellos O sea los enemigos Que lo llevarían Como viandas Para el camino Porque el Eterno Les proveería Que lo comieran Ahí mismo Y tú vas a decir ¿Dónde dice eso? Es que se entiende A ver Vamos a acabar De escribir Y ahorita vamos Al verso Que lo comieran Ahí mismo Y no piensen Los enemigos O aquellos Que lo llevarían Como viandas Para el camino Ahora tiene un trasfondo Eso muy fuerte Amados El mensaje Que está Lanzando Dando El Eterno Aquí es Yo los voy a sustentar No ellos Pero si les ofrecen Si salen No entren a su ciudad Si salen Entonces Pueden comprarles Agua Pero cómanlo Ahí mismo Pero ¿Dónde dice eso? A ver El 6 Compraréis de ellos Por dinero Los alimentos Y comeréis O sea En el momento Ahí Ahí Y también Compraréis de ellos El agua Y beberéis Entonces Entiende Que va a ser En el momento Comer y beber De acuerdo Envolver la basura Y echarla en su lugar ¿Si? ¿O no? Entonces Es en el momento En el momento Porque si no Entonces los enemigos Tendrían una oportunidad Para decir Se llevan alimento Ja 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 No los va a sustentar Su Dios No sé No sé si me doy Entender ¿Está claro? Y no es orgullo Eso Es confiar en el Eterno Sigue por favor Pues Yahweh Pues Yahweh tu Elohim Te ha bendecido En toda obra De tus manos Él sabe que andas Por este gran desierto Estos cuarenta años Yahweh tu Elohim Te ha estado Ha estado contigo Y nada te ha faltado Ahí tienes la respuesta Aleluya Aleluya Ocho Y nos alejamos del territorio De nuestros hermanos Los hijos de Esaú Que habitaban en Seir Por el camino de Arabá Desde Elan Hasta Desde Elan Y el Sion Jeber Y volvimos Y tomamos El camino Del desierto De Moab Sigue Yahweh me dijo No molestes a Moab Ni te empeñes Con ellos En guerra Porque no te daré Posesión de su tierra Porque yo He dado a Ar Por heredad A los hijos de Lot Los emitas Habitaron en ella Antes Pueblo grande Y numeroso Y alto Con los hijos de Anah Por gigantes Eran ellos Tenidos también Como los hijos de Anah Y los moabitas Los llamaban emitas Y en Seir Habitaron antes Los ereos A los cuales Echaron los hijos De Esaú Y los arrojaron De su presencia Y habitaron En lugar de ellos Como hizo Israel En tierra Que les dio Yahweh Por posesión Levantaos ahora Y pasad El arroyo de Seret Y pasamos El arroyo de Seret Y los días Que anduvimos De Cades Barnea Hasta cuando pasamos El arroyo de Seret Fueron 38 años Hasta que se acabó Toda la generación Toda la generación De los hombres De guerra De medio del campamento Como Yahweh Los había jurado Y también La mano de Yahweh Vino sobre ellos Para destruirlos De medio del campamento Hasta acabarlos Voy a hacer un paréntesis Acá Hay mucho que administrar ¿Cómo que había gigantes? ¿Cómo que había gigantes? Es una pregunta Amados Ya están los dos audios De gigantes En la página www.soypaz.mx ¿Cómo que había gigantes? Si vino el diluvio Y acabó con todos ¿Cómo que había gigantes? Si vino el diluvio Y acabó con todos Una pregunta Dos Algunas tradiciones Rabínicas Estoy diciendo Algunas tradiciones Rabínicas De las cuales Nosotros no nos apoyamos Nosotros nos apoyamos En la Torah Dije Vuelvo a repetir Filmado y grabado Algunas tradiciones Rabínicas Dicen que un gigante Sobrevivió En el arca de Noaj Pero no hay testimonio En la Torah De eso Dos Otra tradición Rabínica Dice Que un gigante Subió hasta un monte Muy alto Y pudo salvarse Del diluvio Pero no hay constancia De eso en la Torah ¿Queda claro? ¿Queda claro? Ahora imagínate Todos los que se van Volviendo ortodoxos Todo lo que les van Metiendo en la cabeza Entonces nosotros Tenemos que tener Mucho cuidado Ahora Te voy a poner Un ejemplo práctico En el año 1985 Yo estaba En mi consultorio Tenía otro consultorio En otra calle Y de repente Oigo un grito De la secretaria Y digo ¿Esta qué le pasa? Está bien que Estaba medio Pero qué le pasa Salgo Y había un gigante Afuera Dice doctor Me asustó el señor No, pues a mí también Medía Dos metros Dos metros Ochenta centímetros Casi tres metros ¿Cómo ves? Esa enfermedad Se llama O gigantismo Y los médicos Me están entendiendo Los amados Son médicos Y las doctoras También hay hermanas Aleluya Gigantismo O acromegalia Que es un problema De la glándula hipófisis Y entonces Se segrega mucho Se segrega mucho La hormona de crecimiento Mis manos Están grandes Él me daba Como tres o cuatro vueltas En mi mano ¿Qué es lo que pasa ahí? Ese hombre ya murió ¿Qué es lo que pasa ahí? Empieza un mal funcionamiento De la glándula Y entonces produce Más glándula Más Hormona de crecimiento Y se vuelven gigantes El problema es que Los huesos Se adelgazan Esos pacientes Necesitan mucho calcio Etcétera O a veces hasta cirugía Mandarlos con un neurocirujano La mandíbula En la acromegalia El gigantismo Es proporcionado Pero este paciente No era tanto gigante Sino acromegálico Había algo de las dos Pero más bien el acromegálico ¿Qué diferencia hay? El gigante Tienes Proporcionado todo El acromegálico Tiene muy grande La mandíbula Mucho, mucho, muy grande Más grande Entonces se le zafa La mandíbula Y hay que enviarlo Con un cirujano Especialista En maxilofacial Para que le Le coloque alambres En las articulaciones Y el temporofacial O maxilar Entonces ¿Te imaginas Viendo en nuestros días Una persona De casi tres metros? O sea Los basquetbolistas De Estados Unidos Yo no sé Cuánta altura Llegan a tener Pero este Se los pasaba a todos Entonces ¿Qué es lo que sucede? Eso no es una enfermedad Normal Entre comunes No hay enfermedades normales Es una enfermedad satánica Eso Y entonces decía yo Bueno Si había venido el diluvio ¿Por qué? Porque había gigantes Ya te dije lo que dicen Dos tradiciones rabínicas Más no lo dice la Torah ¿De acuerdo? Por si lo lees por ahí Por favor Con mucho cuidado Con mucho cuidado Con lupa Ve revisando todo Por favor Siga Y aconteció Y aconteció que después Que murieron Todos los hombres De guerra De entre el pueblo Yahweh me habló Diciendo Tú pasarás Hoy el territorio De Moab A Ar Y cuando te acerques A los hijos de Amón No los molestes Ni contiendas Con ellos Porque no te daré Posesión De la tierra De los hijos de Amón Pues a los hijos De Lot La he dado Por heredad Por tierra de gigantes Fue también Ella tenida Habitaron en ella Gigantes En otro tiempo A los cuales Los Amonitas Llamaban Somsomeos Por eso Revisen por favor Los dos audios De gigantes Los dos audios De gigantes Están en la página Agosto y Paz Punto MX Ahora del verso 15 Dice Y también la mano De Yahweh Vino sobre ellos Para destruirlos De medio del campamento Hasta acabarlos Anoten esta La explicación del 15 Los perturbó Yahweh Los perturbó ¿Qué quiere decir Los perturbó También la mano De Yahweh Vino sobre ellos Para destruirlos De medio del campamento Hasta acabarlos Eso significa Igual que fueran De aquí Para allá Para que no Pensaran en pecar Para que no Que fueran De aquí Para allá Para que no Pensaran en pecar Y así Desearan salir Del desierto O sea Pudieran pensar Salir del desierto Y que no Que no se demoraran En entrar A la tierra Prometida ¿Amen? Ahora ¿Qué es esto? ¿Cómo puedes explicar esto? Anota esto Y lo vas a entender La perturbación De niño Era muy Buena En cuanto Lo conocemos como bueno Delante de los cuales Habim Eran descendientes De los Pilistín Si puedo continuar ¿A quienes Abraham Había prometido No invadir Su territorio? Esto es historia Está en Bereshit Es historia Sagrada Para que se entienda Para los nuevecitos ¿A quienes Abraham Abraham había prometido No invadir Su territorio? Ni molestarlos Cuando hizo Trato De no Agresión Con el Rey Abimelech Ahora Por favor Mucha atención Vamos a seguir Escribiendo Me dicen Unomein Amados Los Kaftorim Kaftorim Los 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 atacaron Por orden De lojim ¿A quienes? A los Abim A los Abeos Los Kaftorim Los atacaron Por orden De lojim Y los Expulsaron De ahí Ahora Esto tuvo Un propósito ¿Para qué? Para que Israel Tomara Las tierras Fíjense Fíjense muy bien Esto tú lo encuentras Aquí en el 23 Lo que te estoy Dictando No es Nada Sacado de la manga Sí A ver Todos lean el 23 Para que lo entiendan Omein No, no, no Dije todos Omein Eso Entonces Ya Israel Podía tomar Esa tierra Si me doy Entender Porque ya no Estaban los Abeos Ya no Estaban ¿Quién? ¿Quiénes Estaban? ¿Quiénes Eran esos? Sí Sí Omein Si se Entendió Ahora Si se Entendió A ver A ver A ver A ver Los Abeos Ocupaban Ese lugar Llegaron ¿Quiénes? Y los Expulsaron De ahí Omein Entonces Ya habitaban ¿Quiénes? ¿Los Abeos O los Captoreos? Entonces Israel Ahora si Ya podía Tomar esa tierra Porque ya no Estaban los Abeos ¿Por qué Había hecho Un trato Abraham Con el rey Abimelech Abimelech Perdón ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan eso? Revisen otra vez Las Parashot de Bereshit ¿De acuerdo? Sí Ahora El Eterno Es tan bueno El Eterno Es tan bueno Miren El Eterno Es tan bueno Esto Esto no tiene nada Que ver con Cábala Y cosas esas No, no, no No Pero la historia Marca que estos Los Captoreos Anótenlo Los Captorín Eran Enanos O sea Después de ver Varios gigantes Ahora enanos No estamos hablando De películas De ¿Sí? Entonces Eso Anótenlo Daría Ánimos A los hijos De Israel Para otras batallas El Eterno Y después unos grandulones Y entonces vamos tomando Conciencia Bendito Es el Abacados Él es bueno Saben que hay una cosa Miren Algún día voy a dar una administración Y no es de chistes Ni nada de eso No, no, no El Eterno Tiene buen humor El Eterno Tiene buen humor ¿O crees que es Fue casualidad Que le haya puesto Después de unos Unos enanos No No, el Eterno Tiene buen humor Bendito es su nombre Te estás riendo ¿Por qué te estás riendo? ¿Quién creó la risa? No te dije ¿Por qué te estás riendo? No, no ¿Quién creó la risa? Sino el Eterno Aleluya A ver Sigue Por favor Levantaos Salid y pasad El arroyo del Arnon He aquí He entregado en tu mano A Seón Rey de Hezbón A Morreo Y a su tierra Comienza a tomar posesión de ella Y entra en guerra con él Hoy comenzaré a poner Y entra en guerra con él ¿Omen? Ahora el 25 Hoy comenzaré a poner Tu temor Y tu espanto Sobre los pueblos Debajo de todo el cielo Los cuales Oirán tu fama Y temblarán Y se angustiarán Delante de ti Bendito es el Abacadosh Bendito es el Abacadosh Verso 25 Elohim Hace Que los enemigos Huyan Por temor O terror Inclusive Entonces Estate del lado Del todopoderoso Nos conviene Estemos del lado Del todopoderoso Aleluya Estemos Del lado Del todopoderoso Y entonces Y entonces Saldremos adelante Aleluya Amén Sigue Y envié mensajeros Desde el desierto De Cademot De Cademot A Zeón Rey de Jezbón Con palabras De paz Diciendo Pasaré Por tu tierra Por el camino Por el camino Iré Sin apartarme Ni a diestra Ni a siniestra La comida Me venderás Por dinero Y comeré El agua También me darás Por dinero Y beberé Solamente Pasaré A pie Como lo hicieron Conmigo Los hijos De Esaú Que habitaban En Seir Y los Moabitas Que habitaban En Ar Hasta que crucé El Jordán A la tierra Que nos da Yahweh Nuestro Elohim Ahora del verso 29 Anoten Los mercaderes De Esaú Por eso decía yo Que salieron No les vendieron Ellos no entraron Los israelitas No entraron A sus ciudades Los mercaderes De Esaú Salieron a ofrecerles Al camino Me dicen Uno me Y cuando podamos Continuar amados Recordemos Anótalo así Recordemos Que les O recuerdo Que les negaron El paso A los hijos De Israel Eso ya lo vimos Ahora Me dicen Uno me Ahora Cuando dice Los Moabitas Solo Los habitantes De Ar Porque los demás Les negaron Todo Mira como dice El 29 Me dicen Cuando podamos Leer 29 Si lo tienen Como lo hicieron Conmigo Los hijos De Esaú Que habitaban En Ser Y los Moabitas Que habitaban En Ar En Ar Nada más Ellos Esos Moabitas Son los que Les ofrecieron Algo A los israelitas Los demás Les negaron Todo Sigue Por favor Mas Seón Rey de Jezbón No quiso Que pasásemos Por el territorio Suyo Porque Yahweh Tu Elohim Había endurecido Su espíritu Y obstinado Y obstinado Su corazón Para entregarlos En tu mano Como hasta hoy Y me dijo Yahweh He aquí Yo he comenzado A entregar Delante de ti A Seón Y a su tierra Comienza Comienza a tomar Posición De ella Para que la heredes Eso Y nos salió Perdón Y nos salió Seón Al encuentro Él y todo su pueblo Para pelear En Jaazá Mas Yahweh Nuestro Elohim Lo entregó Delante de nosotros Y lo derrotamos A él Y a sus hijos Y a todo su pueblo Tomamos entonces Todas sus ciudades Y destruimos Todas las ciudades Hombres, mujeres Y niños No dejamos ninguno Solamente tomamos Para nosotros Los ganados Y los despojos De las ciudades Que habíamos tomado Desde Aroer Que está junto A la ribera Del arroyo De Arnon Y la ciudad Que está en el valle Hasta Galat No hubo ciudad Que escapase De nosotros Todas las entregó Yahweh Nuestro Elohim En nuestro poder Solamente a la tierra De los hijos de Amón No llegamos Ni a todos los que están A la orilla Del arroyo De Jaboc Ni a las ciudades Del monte Ni al lugar Alguno Que Yahweh Nuestro Elohim Había prohibido Bendito es el abacador Aleluya Vamos con el capítulo 3 Amén Volvimos pues Y subimos Camino de Bazán Y nos salió Al encuentro Oj Rey de Bazán Para pelear Él y todo su pueblo En Edrey Y me dijo Yahweh No tengas temor de él Porque en tu mano He entregado a él Y a todo su pueblo Con su tierra Y harás con él Como hiciste con Seón Rey de Amorreo Que habitaba en Jezbón Y Yahweh Nuestro Elohim Entregó también En nuestra mano A Oj Rey de Bazán Y a todo su pueblo Al cual derrotamos Hasta acabar con todos Y tomamos entonces Todas sus ciudades No quedó ciudad Que no la tomásemos Sesenta ciudades Toda la tierra De Argo Del reino de Oj En Bazán Todas estas Eran ciudades Fortificadas Con muros altos Con puertas Y barras Sin contar Otras ciudades Sin muro Y las destruimos Como hicimos A Seón Rey de Jezbón Matando en toda la ciudad A hombres Mujeres Y niños Tremendo Cualquiera que lee esto Y no sabe Quién es el Orquín de Israel Pensaría mal Pero se refiere aquí A ver Anote Si las destruimos Como hicimos A Seón Rey de Jezbón Matando Matando en toda la ciudad A hombres Mujeres Y niños Cualquiera diría ¿Qué es esto? Ahora Anoten del verso 6 Se refiere A los ancianos A los débiles Que no salieron A guerrear Y que se quedaron En sus casas Ahora Anoten punto Y aparte Vamos a anotarlo así El Eterno sabe Quién está totalmente Endemoniado ¿Te acuerdas De la orden Que le dio Al rey Shaul Si Pues cualquiera Que lee esto Y no le entiende Quién no sabe Quién es el Elohim de Israel Juzgaría mal Al Elohim de Israel Y se maldice Entonces Ciertamente Hay gente Que está Reprobada Ya No lo decimos Nosotros Lo dice La Tana Romanos 1 28 Sigue por favor Y tomamos para nosotros Todo el ganado Y los despojos De las ciudades También tomamos En aquel tiempo La tierra Desde el arroyo De Ar De Arnón Hasta el monte De Germón De manos De los dos reyes Amorreos Que estaban A este lado Del Jordán Los idóneos Llaman A Hermón Sirión Y los amorreos Zenir Todas las ciudades De la llanura Y todo Galat Y todo Bazán Hasta Sacla Y Edrey Ciudades del reino De Oj En Bazán Porque únicamente Oj Rey de Bazán Había quedado Del resto De los gigantes Su cama Una cama de hierro No está En Rabá De los hijos De Amón La longitud De ella Es de nueve codos Y su anchura De cuatro codos Según el codo De un hombre Codo Es igual a 60 centímetros De longitud Anótenlo Ya lo hemos visto Y la cama De hierro Lógico Porque Si fuera de otro material No lo aguantaría Entonces tenía que ser De hierro Codo 60 centímetros Ahora Para el que es Bueno Para multiplicar Multiplique Nueve 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 por 60 ¿Cuánto es? A ver uno Nada más ¿Perdón? 540 ¿540 qué? ¿Y cuántos 540 centímetros? 5 A ver el arquitecto ¿Metros cuadrados? ¿O? 5 metros Tremendo ¿Verdad? Tremendo Eso es algo tremendo Ahora sí Y esta tierra Que heredamos En aquel tiempo Desde Aroer Que está Junto al arroyo De Arnon Y la mitad Del monte de Galat Con sus ciudades La di a los rubenitas Y a los gaditas Ya lo vimos eso En el libro de números Sigue Y el resto de Galat Y todo Bazán Del reino de O Toda la tierra de Argo Que se llamaba La tierra De los gigantes La di a la media tribu De Manasés Ya lo vimos ¿Se acuerdan De la media tribu De Manasé? Sigue el 14 Jair Hijo de Manasé Tomó toda la tierra De Argo Hasta el límite De Jesús Y Maaca Y la llamó Por su nombre Bazán Jabot Jair Hasta hoy Y Galat Se lo di A Maquir Y a los rubenitas Y gaditas Les di Galat Hasta el arroyo De Arnon Teniendo por límite El medio del valle Hasta el arroyo De Jabot El cual es límite De los hijos de Amon Ahora Anoten verso 16 Ruben y Gad O sea las tribus Se refiere Por su mucho ganado Vamos a recordar esto Se quedaron fuera De la tierra Anótenlo Y acamparon En la ribera Occidental Del Jordán Eso ya lo vimos En el libro de números Ahora Anoten esto Moshe permitió esto Con tal de que los hombres sanos Y fuertes Cruzaran el Jordán Y pelearan Por la tierra Para las otras tribus ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Ahora Vamos a anotar esto Les va a servir Media tribu de Manashe Se unió a esta idea Unos de un lado La otra mitad De este lado Del Jordán Ahora Anótelo Hay que recordar Que es el Último Discurso De Moshe Entonces Les está recordando Todo esto Antes de fallecer Antes de fallecer Amén ¿Sí? A ver ¿Dónde te quedaste Amado Vas al 17 Amén También El Arabá Con el Jordán Como límite Desde Sinered Hasta el mar De Arabá El mar salado El pie de las laderas De Pisga Al oriente Y os mandé Entonces diciendo Yahweh Vuestro Elohim Os ha dado Esta tierra Por heredad Pero iréis Armados Todos los valientes Delante de vuestros Hermanos Los hijos de Israel Solamente Vuestras mujeres Vuestros hijos Y vuestros ganados Yo sé Que tenéis Mucho ganado Quedarán En las ciudades Que os he dado Hasta que Yahweh De reposo A vuestros hermanos Así como a vosotros Y hereden Ellos también La tierra Que Yahweh Vuestro Elohim Les da Al otro lado Del Jordán Entonces Os volveréis Cada uno A la heredad Que yo os he dado Ordené También a Joshua En aquel tiempo Diciendo Tus ojos Vieron Todo lo que Yahweh Vuestro Elohim Ha hecho A aquellos Dos reyes Así hará Yahweh A todos los reinos A los cuales Pasarás tú No los temáis Porque Yahweh Vuestro Elohim Él es el que Pelea por vosotros A ver todos A ver todos el 22 Amén Más fuerte Amados Por eso No más Nos vale A todos A ti A mí A todos A todos A todos Allá Aquí A todos Estar Del lado Del todopoderoso Yahweh Es su nombre Aleluya Si estamos En él Con él Él está con nosotros En primer lugar No tenemos que temer nada Bendito es él Amén Sigue Y oré a Yahweh En aquel tiempo Diciendo Adón Yahweh Tú has comenzado A mostrar a tu siervo Tu grandeza Y tu mano poderosa Porque Que Dios Hay en el cielo Ni en la tierra Que haga obras Y proezas Como las tuyas Aleluya A ver Vale la pena Que Dios Así lo vamos a leer Tal cual Que Dios Hay en el cielo Ni en la tierra Que haga obras Y proezas Como las tuyas A ver Todos Amén Bendito es él Bendito es Yahweh 25 Pasé yo Te ruego Y vea Aquella tierra buena Que está Más allá Del Jordán Aquel buen monte Y el Líbano Pero Yahweh Se había enojado Contra mí A causa de vosotros Por lo cual No me escuchó Y me dijo Yahweh Basta No me hables más De este asunto Tremendo eso Eso es muy tremendo Sigue Sube a la cumbre De Pisga Y alza tus ojos Al oeste Al norte Al sur Y al este Y mira con tus propios ojos Porque no pasarás El Jordán Tremendo Moshe ha de haber llorado Mucho Ha de haber llorado Mucho Moshe Bendito es el Abacabuz Sigue Y manda a Joshua Y anímalo Y fortalécelo Porque él Ha de pasar Delante de este pueblo Y él Les hará Heredar la tierra Que verás Y pasamos En el valle Delante de Bet Peor Y paramos En el valle Delante de Bet Peor Ahora Fíjense muy bien Como va la narración En el verso 29 Anoten esto Moshe les recuerda Que aquí Ahí pues Sucedió La tragedia De la muerte De los 24 mil Israelitas Moshe Les recuerda Que allí Sucedió La tragedia De la muerte De los 24 mil Involucrados En la prostitución Hay una hermana Que Bueno hay varias hermanas Pero un día Entró una hermana Aquí que escribe Con taquigrafía Si saben Que es taquigrafía Pues enséñenme Porque yo no sé No si Son signos Pero Pensé que era Paleohebreo Pero no Es taquigrafía Y entonces Sería bueno Que ella Diera algunas clases De eso De taquigrafía Ahí está Exactamente Aleluya Exactamente No me ha visto Pero exactamente Es taquigrafía Pero no es Paleohebreo ¿Verdad hermana? Y así Más rápido ¿Verdad? Si no Nada más Ir anotando Las ideas Entonces Aquí Y paramos En el valle Delante De Beth Peor Aquí les está Diciendo Moshe Le está recordando Que fue La tragedia De los 24 mil Involucrados En la prostitución ¿Con quiénes? Anoten Con Madianitas Y Moabitas Con Madianitas Y Moabitas Y voy Terminando Que salieron Al encuentro Del pueblo Para seducirlos Ahora Tú tienes que comprender Que esto está En capítulos Y en versos Pero el original No está así Entonces Anoten esto Les va a servir Amados Va unido Este verso 29 Al otro O al siguiente Capítulo Donde es importante Anoten todo Por favor Donde es importante Seguir los mandamientos De Elohim Pero Quien hizo La división De capítulos Y versos Fueron Padres Entre comillas De la iglesia Católica Romana Ahora Tú dirías Bueno Entonces ¿Por qué nos basamos En eso? No No nos basamos A la católica Romana Pero inclusive Hasta Los Maestros De Torah De casa De Judá Se basan A ello Porque así Están todas Las Biblias Y es más fácil Explicarlo No sé si me doy Entender No se vaya Malentender Entonces va unido Este verso 29 Al Por así decirlo Al verso 1 del capítulo 4 Pero no No están Capítulos Si revisamos El ser De Torah Que tenemos Los que tenemos Aquí atrás Están todo Todo unido Entonces por eso Realmente Si Hay eruditos Yo no he dicho Que no Hay eruditos Hay jajamín Que bueno Ponen en duda Su sabiduría Porque si alguien Me dice Que alguien Que se porta mal Va a reencarnar En un perro Pues está mal No Pero si hay eruditos Me doy a entender Entonces ellos Se saben La Torah De memoria Tremendo Ahora ¿Por qué? Porque dice En el verso 2 del 4 No añadiréis A la palabra Que os mando Ni disminuiréis De ella Para que Guardéis Los mandamientos De Yahweh Vuestro Lujín Que yo Os ordené ¿De acuerdo? Si Ahora El verso 25 Y termino Pase yo Te ruego Y vea Aquella tierra Buena Que está Más allá Del jardín Aquel buen Monte Y el Íbano Entonces Anoten Verso 25 Suplicó Pero anótenlo Así Con No sé Con Una Subrayándolo Suplicó Mucho Moshe Al eterno Que pudiera Entrar Ahora Vamos a entender Esto En el verso 26 Pero Yahweh Se había Enojado Contra Mía A causa De Vosotros Por lo Cuál No me Escuchó Y me Dijo Yahweh Basta No me Hables Más De este Asunto Tremendo Ahora 26 Anótelo No me Hables No me Hables No me Hables Más Ahora Esto nos va a servir A ti y a mí Como lección A todos Allá Amados Sáhima Número Uno Se puede Pensar Dos puntos Seguido Y si quieren Ponerlo Entre comillas Ya no Ya no No me Hables Más De este Asunto Se puede Pensar Ya no Hagas Más Tefila Ya no Hagas Más Tefila Ya no Hagas Más Tefila Número Dos Porque Si Moshe Anótelo Hubiera Hecho Otra Tefila Conociendo Como es El Eterno De bueno Lo podría Lograr Moshe Que tremendo ¿Verdad? No se si estoy Siendo claro A ver Se puede Pensar Ya no Ya Cállate Moshe No hables Más Que el Eterno Lo hubiera Dicho Ya no Ya no Me hables Más Se puede Es decir Ya no Pero Más bien Es que Si El número Dos Que si Moshe Hiciera Otra Tefila Hubiera Conmovido Por así Decirlo El corazón De Yahweh Nuestro Elohim Y podría Lograr Moshe Entrar a la Tierra Pero va El número Tres Y ponlo Elohim Ya estaba Determinado Que no Entraría Moshe A ver Y entonces Explico Y termino Ahora La manera Tú tienes Un curso Completo Sobre Oración En la página GozoyPaz.mx Tienes Si no me recuerdo Dos audios De intercesor Si Entonces es cuando A ver Nosotros debemos De aprender A pedir mejor Vamos A mi me falta Mucho Todos tenemos Que seguir Aprendiendo Entonces Cómo saber Si yo tengo Que seguir Orando Por algo O no Cómo saber Si yo tengo Que seguir Perseverando En algo O no Por ejemplo A ver Vamos a ser francos Tus familiares Mis familiares ¿Seguimos orando O no seguimos orando? No contesto Ya le hablaste Más de diez veces Cien veces Y siempre te corren Yo ya les hablé De muchas maneras Y no me entienden ¿Seguimos orando O no? No contesto Entonces La manera Para no entrar En una desesperación Amados Lo correcto Es Pienso así Lo correcto Es así A menos siento Que el rueda Me ha hecho sentir Perdón Por la redundancia Abba Tú conoces El corazón De cada quien Y tú conoces Todo Tenemos libre albedrío Pero tú conoces El futuro Él es el único Que lo conoce El diablo No lo conoce Conoce algunas cosas De lo que va a suceder El diablo Y a Shomashia Le reprenda Pero el único Que conoce Es el eterno Entonces ya no Ya no sufras Por tus familiares Y pide así Abba Tú conoces El corazón De cada quien Y solamente Tú sabes Quien va a ser salvo Quien va a doblar Rodillas ante ti Yo te pido Por mis familiares Por aquellos Escogidos De la casa De Judá Y de la casa De Israel Y se acabó Ya No más De acuerdo Porque si no sufrimos Al menos yo sufría No sé si te pasó a ti En un inicio Cuando conociste Esta preciosidad De la Torah Y quien es Yashua Hamashia Estábamos clamando Por nuestros familiares Y lo seguimos haciendo Pero ya en una En una forma Que no estamos sufriendo Ahora si sigue sufriendo Está mal Ya no hay que hacerlo así Que se salve mi papá Que se salve mi mamá Que se salve mi papá Que se salve mi mamá Que se salve mi papá Y mis hermanos Abba por favor Sálvalo Sálvalo No No sufras así No No es muy conveniente No es muy sano Orar así Abba Tú conoces El corazón De cada quien Él es así Si Ahora Independientemente Tenemos libre albedrío Si Pero él sabe Y sobre eso Vamos a profundizar Más el miércoles Quienes van a ser salvos Que nos toca entonces Hacer oración Pero no sufriendo Porque tú y yo Les hemos hablado O vamos a seguir sufriendo Ahora hay cosas Sobrenaturales Hay hermanos Ahí es donde entran Los milagros ¿Quién hace los milagros? Yahweh No el hombre Y entonces muchos Entran acá Y me dicen Roe me da permiso Voy a ir a ver a mi mamá Está muy enferma Ya Vive en este pueblecito Etcétera Etcétera Si yo siento en ese momento Hacer una oración especial Por la mamá De ese Rápido A veces hasta lo interrumpo Permíteme Ya no hables más No es grosería Ya no hables Y a todos Diablos En el nombre bendito De Yahshua Le pedimos a la vaca Que mande fuego De su bendito De esa persona Que los benditos Malajín Los ángeles De Yahshua Hamashiah Perdón Otra cosa es reclamar Para Yahshua Hamashiah Las almas De algunas personas Pero eso es porque El Eterno lo pone En el corazón Y sobre eso Yo creo que sería bueno Que habláramos bien Bien Así Sin prisas De nada No sé Si un Shabbat No sé Pero Pero cómo hacerlo Y cómo Cómo es que se siente Si una persona Va a ser salva o no Porque eso solamente Le corresponde al Eterno Pero el Eterno Sí Por ejemplo En el caso De un servidor Sí pone en mi corazón Ora por esta persona Voy a actuar Él va a responder No porque yo ore Sino porque Él es bueno De acuerdo Pero a nosotros Nos toca actuar En el momento En los últimos meses Muchos hermanos Perdieron algún familiar Hace poco Entró una hermana A la oficina Y me decía Roe Hace un año Usted me dijo Y anotamos la fecha ahí Y el Eterno Permitió Que su mamá Se salvara Bendito Es Yahshua Mashiach Pero hay cosas Sobrenaturas Entonces no te angusties No te angusties Va a llegar el momento En que En que oremos Por tu mamá Por tu papá Lo seguimos haciendo Por tus familiares Amado Ah que tanto Pides oración Y está bien Que pidas oración Claro que si Oramos acá Al menos un servidor Cuando me dan Un recado especial Si oro Pero el Eterno Va a poner Todas las cosas Él pone todo En orden Y Él lo va a hacer Él es bueno Mira Es más fácil Que se salve Alguien Que no ha conocido De la Torah Y que al momento Empieza con un dolor fuerte Y entonces oramos Reprendemos diablos En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Le pedimos Que mande Es más fácil Que se salve Hacia una persona Que alguien Que conoció Torah Y la vomitó Eso es lógico El Eterno Tiene mucha raje Aleluya No sufras Ya No sufras Por eso Porque Te vuelvo a repetir Si nosotros Analizamos Por qué Le dijo Yahweh No me hables más De este asunto Es como si Un papá Le dijera A su hijo No me pidas más Ya ese dulce Porque te lo voy a dar O te lo puedo dar No sé si me doy a entender Cualquiera pensaría Que aquí el Eterno Se portó No me atrope A decir cómo No Él no fue Descortés Con Moshe Es como si le dijera Basta No me hables más De ese asunto Prefiero que vengas Al cielo Aleluya Aleluya Y entonces Si Moshe Hubiera seguido Orando Probablemente Hubiera ganado Por eso Se llama En el caso De Jacob Israel Él luchó Contra el Ojin Y venció Porque en sus Sentimientos Del Eterno Ya lo vimos En las Parashot De la Torah Si o no Si se entiende A ver A ver Vale la pena Que acabemos bien 26 Basta No me hables más De este asunto Se oye como si fuera Una descortesía De parte del Eterno Pero no lo es Es como Vamos Le está diciendo Moshe Moshe Basta Ya no otra tefila Porque si no Me vas a ganar La voluntad Y te voy a dejar Entrar Es un padre Amoroso Ahora ya le viste El giro Si Prefiero que vengas Estoy parafraseando Que vengas De una vez al cielo Y deja ya todo En manos de Joshua Ya Tu ya trabajaste Bastante Es algo hermoso Esto Que gozo Te da Amado Si te dijera El Eterno No deseamos La muerte Nosotros Los israelitas No deseamos La muerte No piensas Ya quisieras Estar con el Eterno No Eso es por flojo Si Eso es por flojera Es otra cosa Pero si el Eterno Nos diera a escoger Si siguiéramos aquí O irnos allá Como contestaríamos Shaul dijo Pablo dijo Shaul Me conviene ya estar Con el Eterno Con el Oji Yashua Pero por causa De vosotros Me es necesario Estar acá Para que le siga yo enseñando Así dijo Shaul Está Entonces Si nos diera a escoger Tu conchota De hoy Tu chocolatote Allá no hay comida Ni bebida No es comida Ni bebida El reino de los cielos Que escoges La conchota Quédate Entonces yo me iría Aleluya O sea Pero no se trata de eso No es un juego La idea es que el Eterno Le está diciendo No me hables más Hijo Moshe Porque si haces otra oración Me vas a ganar la voluntad Bendito es el El es bueno El es bueno El es sumamente bueno Exaltamos al abacador Amados El es muy bueno El es precioso El es hermoso Vamos a ponernos de pie Amados Vamos a ponernos de pie Bendito es el abacador Aleluya Vamos a seguir estudiando La bendita Torah Así Así como Como debe de entenderse A pesar de nuestra limitación En nuestro En nuestra sabiduría Y demás Pero el es bueno Bendito es su nombre Bendito